Autoridades del Ministerio de Salud en Nicaragua a través de su informe semanal detallan que durante la última semana se confirmaron 45 nuevos casos de COVID-19 en el país y un fallecido a causa de esta enfermedad. Xochitl Mendoza nos amplía. A un año de inicio de la pandemia COVID-19 en el país, en su informe semanal el Ministerio de Salud informó que durante la última semana se confirmaron 45 casos positivos del mortal virus. En ese mismo periodo de tiempo, solo se reporta una persona fallecida por esta causa. También señalan que hasta la fecha 5.251 nicaragüenses se han contagiado, de los cuales se han recuperado 5.030. En información dada a conocer por las autoridades de salud, destaca que 37 personas de las que estaban en el seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido el periodo establecido. Estas con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia e insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Desde el pasado 2 de marzo se inició la vacunación para combatir la pandemia. La primera fase de la inoculación culminará este próximo 24 de marzo. Xochitl Mendoza, Acción.